Unos kiwis y hacer un puré con ellos, con un poquito de zumo de limón y un poquito de azúcar. Y ahí tenemos un cacharro con hielos, porque vamos a hacer un granizo de kiwi, hielos picados con kiwi, pero le vamos a dar un toque, no vamos a dejar esto así. Esto se hace que pica yo luego, ¿no? Sí, luego... Luego un poco más tarde, primero hay que pelar la fruta y eso. Primero hay que pelar la fruta y yo para darle gracia al postre lo que voy a marcar va a ser una salsa de frutas rojas, espesita para dar color. Y luego otra con la granadina que vaya reduciendo para bañar el vaso por arriba. Ah, bien. Para que no gote y quede bonito. Entonces, ¿te empiezo yo a pelar los kiwis? Tú empiezas con los kiwis y yo voy a empezar a poner fuego en marcha, los dos. Ahí. Eso es. La granadina enseguida, con cinco minutos que estoy hirviendo, suficiente para ella, para que vaya reduciendo. Tiene mucho azúcar, ello mismo. Y así desgranamos unas grosellas, mirad, con un tenedor. Dicen que hay una manera mucho más fácil, que es congelar la grosella antes de desgranarla. Pero en vez de andar con la mano, ya ves, Carlos, qué fácil. Así. Así, metemos el tenedor. Muy bien, muy bien. Y va para abajo y limpio, limpio. Muy bien. Ahí. Ahora que ve tantas cantidades, ya sabes que Jaimito, dice que Jaimito, que le dicen, a ver, vamos a ver, Jaimito, si tú tienes en un bolsillo 45 euros y en el otro 175 euros, ¿cuántos euros tienes? Dice, yo lo que tengo es el pantalón de otro. O sea, que Jaimito tiene claro que él poca cosa en el bolsillo, ¿no? Hombre, claro. Bueno, aquí estoy poniendo frambuesas, arándanos, alguna grosella, todo junto, ya veis, así. Pues los kiwis, ya sabéis, bueno, ahora que estamos en verano, pleno verano, y parece que como la alimentación, como si no le diéramos tanta importancia. Y yo creo que tiene mucha importancia la alimentación en verano, sobre todo los niños que hacen tanto, juegan tanto desde la mañana hasta la noche, hacen nuevos amigos, van al monte, van a la playa, van a la piscina, juegan a todo. Tienen mucho desgaste. Hay que darles muy bien de desayunar a los niños, hay que darles muy bien de desayunar, porque desde que se duermen, que se duermen temprano porque están cansados, hasta que se despiertan, pues igual 10, 11 horas duermen los niños. Sí. Y esos niños, después de 10 horas de descanso, tienen que comer bien. Y luego las comidas del día, también no penséis que con darle un picadito de algo ya está, ¿eh? Porque a los mayores igual no nos apetece tanto, pero los niños tienen que comer. O sea, que no descuidéis la alimentación de los niños, porque luego tiene que empezar el curso con fuerza. Y para eso tiene que estar bien alimentado, ¿eh? Bueno. Porque tienes niños, ¿estás de acuerdo, no? Yo estoy de acuerdo. Para mí es importantísimo a la mañana que desayunen bien. Que desayunen sobre todo, intento que lo hagan con pan. Una cosa es lo que yo intento y otra cosa es lo que ellos logran. Pero que lo hagan con pan. Un buen pan, una buena tostada, un buen bocadillo de jamón con tomate o queso. O queso, un bocadillo. Que eso, una tortilla francesa, una tortillita de jamón, ¿eh? Pero eso, con buen pan. Y luego, buen vaso de leche, un zumito, alguna fruta, algún yogur. Que vayan bien alimentados los chavales. Porque, si no, siempre tenemos carencias. Carlos, ya tenemos, mira, lo que es el juguito de... ¿Qué he puesto aquí? Sí. Que no me acuerdo. Ahí has puesto la granadina. 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 El juguito de granadina ya ha reducido. Si lo hacemos, luego veréis cómo quiero bañar las copas de los vasos. Si lo hacemos tal como está, nos goteará. Y de esta manera, al haber reducido, no. Bueno, tengo aquí las frambuesas. A ver, el fuego que se me ha apagado. Ahí. Eso es. Frambuesa, grosella, mora y algo de arándano con azúcar reduciendo. Esto tiene que ir lento, lento, sin nada de agua. ¿A fuego muy lento? Sí, para que espese. Porque quiero una salsa espesa. Imagínate que lo quiera de naranja. Como tendría que espesar demasiado y se me quedaría muy concentrado, muy fuerte, usaría algo de gelatina para darle cuerpo. Son pequeños trucos. Pero con esto no hace falta gelatina. Con esto nada. Porque es poca fruta, poco agua y queremos un caldo muy gordito. Y luego, nada, lo que tenemos que hacer es tú picar esto, que vas a hacer mucho ruido. Bueno, entonces, yo empiezo a picar esto. Estoy fuerte. Claro, estoy fuerte. ¿De genio qué tal andas? De genio bien también. Bien. Bueno, pues ahora desahógate. Yo voy a ir echando aquí los trozos y cuando esto esté en marcha y el... Tengas tú eso preparado, volvemos para terminar. Venga, voy picando esto yo. Aquí estoy haciendo los trabajos que me mandan. Picar el hielo. ¿Qué tal vas? ¿Bien? Voy, muy bien. Acabando ya, ¿no? Soy muy elástico. A mí lo que me van a hacer, hago como me mandan. Muy bien. Vamos a ver. Creo que lo tengo a punto, el hielito bien picadito aquí. Perfecto. Yo creo que con eso... Esto lo retiro. Con eso es suficiente. Suficiente. Cuidado. A ver, ¿qué te hago ahora? Retiro este hielo. Mira, ahora yo estoy aquí terminando de decorar las copas. Tengo tres, me falta la cuarta. Sí. Y quiero enseñar cómo lo he hecho. Aquí tengo la granadina ya reducida. Ya veis que es líquida, pero tiene cuerpo, tiene cuerpito. Colocamos la copa y la giramos para que todos los bordes de la copa se manchen con este líquido. Si le damos la vuelta ahora a esto, nos gotearía. Para que no gotee, ponemos sobre azúcar en grano y que lo chupe. Y esta es la manera que se nos queden las copas así. Muy bonito, ¿eh? A dos le voy a poner una loncha de kiwi, que es el puré. Hacemos un corte. Estaba pensando si igual el kiwi no iba a aguantar. Por el peso. ¿Te vale el kiwi? Sí, porque a las otras dos, Carlos, quiero ponerles... Ah, una ramita. ...un poquito de grosella. Elegimos así algo que esté bonito y las grosellas van como en racimos. Que pueden ser, ya veis, cómo van colgando, dependiendo de cómo lo cortes, le puedes buscar la manera de colgar. Eso es, perfecto. Muy bonita. Entonces, tú ahora, mientras le vas echando... Te voy llenando de hielo, esto. Eso es. El hielito, yo voy a terminar de hacer el puré de kiwi y lo voy a colar para quitar muchas de las pepitas, no todas. Le añado así un poco de zumo de limón. ¿Te pongo así hasta arriba no, verdad? No, ahí va bien, ahí va muy bien. Vale. Eso es, ya está. Lo dejamos aquí, ahí, y desenchufado. El kiwi tiene mucha más vitamina C que el limón, ¿eh? Eso que lo sepa todo el mundo. Sí, ya sabes cuántos años lleva, ya sabías tú, no sé, si el kiwi era una fruta de China y recibió en 1906 un chico, unas pepitas de esta fruta. Sí. Pues unas pepitas que las plantó en 1906. Yo me acuerdo que cuando éramos pequeños yo no conocía esta fruta. No, no conocíamos. No. Yo conocí un tal en Ordicia, en Villafranca. Sí. Un Otegi, un sastre de toda la vida. Sí. Y hace ya, este hace igual 30, 35 años ya tenía kiris en Ordicia. Me acuerdo que me enseñó un día. Sí. Y luego, Fabio Testi, el actor italiano famoso. El guapísimo. Sí, guapísimo. Que un día le pasó una cosa curiosa a mi casa con mi mujer, que le dio sentado a una mesa y le decía, tú cada vez se me hace conocida. Y con el Fabio Testi, yo... Y yo, pues Fabio Testi me dijo que tenía el plantaciones de kiwi en Italia. Sí. Y el kiwi es una planta, eso de decirme el Fabio Testi, que es una planta que necesita mucha humedad, y entonces porque tiene raíces muy superficiales. Y aquí, en todo el norte de España se da muy bien el kiwi. Se da muy bien. Aquí, ahora, y todos los caseros tienen, ¿eh? Sí, 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 no, no, en todo el Cantábrico. Y luego es una fruta que aguanta muy bien en la cámara, que la coges verde y esa es para que madure rápido, y eso es lo que tenemos que hacer. El kiwi, por lo general, a veces vamos a comprarlo, y hay que comprarlo con la piel muy tersa, y de comprar con la piel muy tersa a comprarlo muy, muy verde, pues va a un pelo. Entonces es guardar los kiwis con una manzana, dentro de una bolsa de plástico. Una manzana que esté madura. Una manzana madura. Entonces ayuda al kiwi a madurar en 24-48 horas. Ah, sí, es tan rápido, ¿eh? Fuera de la cámara, ¿eh? Fuera del frigorífico. Bueno, ya tenemos aquí... Esto es un ratito importante porque el kiwi tiene, ¿veis? Tiene muchas pepitas. Sí, sí. Que no es que sean malas. No, no, porque yo... Para tomar una especie de sorbete mejor que no tengas pepitas. Y algunas le voy a dejar como motivo, detalle de qué es este puré. Muy bien. Ahí. Porque purés verdes hay muchos. ¿Te acerco aquí? A ver. Sí. Se me olvidaba comentaros. Aquí tengo un biberón. Un biberón que es el fruto de las salsas que hemos puesto a cocer. La frambuesa, mora, arándanos, grosellas. Aquí lo tengo. Entonces vamos a poner de distintas maneras. Es un color rojo, granate, brillante. Y aquí este puré de kiwi. ¿Tienes más hielo? ¿Picao? ¿Te ha quedado algo? Sí, sí, sí. Pues echa, porque esto no tiene nada de agua y está muy, muy fuerte. Vale. Ahí. Le pongo más. Aquí vamos a poner primero el kiwi. Ya veis cómo va para abajo. No me va a llegar para todas, ¿eh? Pero bueno. Así. Ya te saco yo un poco más de ahí, del de antes, ¿eh? Y le ponemos esto en medio. Ya veis cómo se mantiene. Y con esta vamos a hacer lo mismo. Pues esto a los críos, que no deja de ser, para los chavales y para los mayores, en tiempos así de calor, estivales, de fiesta, que dices... Oye, déjame el cacillo. En un momentito te saco un poco más. Igual para el cuarto. Venga. Ponemos aquí. Ahí. Yo mientras voy a... ¿Las pajitas hemos traído? Sí, aquí atrás, ¿verdad que he visto pajitas? Aquí, aquí. Ahí están. Aquí. Estás en todo, ¿eh? Hombre, no. Un buen ha ido antes, tiene que estar en todo. Y si no, no estoy. Muy bien. Mira. ¿Esto y esto? Pero qué moderné. Mira qué bonito. Pero no sé cómo va. Carlos. A ver. A ver. A ver cómo va el payaso. ¿La ropa moderno? Sí. No sé. ¿Cómo ponerle? Pues esto será más o menos así, ¿no? Que le acabo de ver el enganche. ¿Lo has visto ahora mismo? Bueno, ahí donde puedo. Aquí. Venga. Epa, que este se baila. Ahí. Uno. Yo creo que esto está bonito. Está divertido. Venga, vamos allá, payaso. ¿Qué está? Por el tercero, ven aquí. Eso es. Es que tiene aquí en un lateral, escondido. Ya está. Bueno, pues vamos a... Ahí, con dos nos vale, ¿eh? Aquí tengo que ponerlo de la real, yo. Sí. Un poco. No, lo pongo así. Ahí. Espera. Voy a dejarle colorín por arriba. Y a esto, ya que tiene tanto verde, lo que no le vamos a poner hoy va a ser menta. Ah, vale. Oye. Me queda un buen fino, ¿eh? Bueno, nos vamos a la mesa con estos tres. Ese nos lo tomamos nosotros. Venga. Yo el de la real para... Vamos. Para mí, para repartirte con los de la real. ¿Tienes chiste? No tengo chiste aquí mismo, amigo. ¿No tienes? No sé. Un chiste, yo no me acuerdo. No sé. Bueno, pues nada, mira, tenemos este para compartir. Me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. Y yo, ¿para qué querías hacer rosario con mi diente de marfil? Granizado de kiwi. Ingredientes para cuatro personas. De cinco a seis kiwis, nueve cucharadas de azúcar, un limón, 300 gramos de frutos del bosque, medio...